Porque a mí, o sea, yo veo imposible la posibilidad de enamorarme de uno de mis amigos, así imposible luego, pero sería bonito porque es como que te haces de compañero de alguien que conoces bastante ya y ya sabes cómo puede ser. Entonces, si es que vos tomaste la decisión de ponerte en pareja con tu amigo, es porque en serio tu amigo debe ser una gran persona y qué sé yo, boludo. Sí, y yo creo que está bueno en ciertos casos, o sea, me parece que si, o sea, yo ponerle que salgo mucho con una amiga y me gusta la amiga y no me da bola ponerle, no estar aprovechando cada situación para tirar centro. Pero, tipo, si no te da bola, cálmate. Claro, boludo, o sea. Y si pasa en un futuro, pasa, pero. Si a la mina vales ir a un centro y la mina no responde de una, al menos en mi caso, si yo no respondo de una, un centro, una persona que me gusta, odiate. No, hay posibilidad. Sí, porque la mina sabe cuando uno de sus amigos tiene otra intención. No, bueno, por lo menos valió la pena. Su amiga, las minas saben cuando uno de sus amigos no quiere ser más amigo. Sí, todas sabemos. Aplican la de hacerse. Y todas nos reaprovechamos de eso. También. ¿Se aprovechan o se hacen las boludas? No tanto, ¿verdad? Pero no te regales. Esa es la primera regla de la vida. Consejo uno, no te regales. Se regala. Pero bueno, algunos no somos débiles, fuimos débiles. Yo sabía, boludo. Todos somos débiles en algún momento. Todos los días me regaló. Y el dedo también. Qué basura, boludo. Se está curando ya. Ya, ya, está 0KM casi. Se está curando ya. Se está.